Yo elijo resultados, yo elijo CEDAL, la marca más elegida por las argentinas, tiene ahora una nueva fórmula de acondicionadores. Enriquecida con un exclusivo complejo de siliconas, te da el poder del tratamiento en tu acondicionador diario. Proba los nuevos acondicionadores CEDAL y estrena un cabello como nuevo todos los días.